Recuerda aquella vez que yo te conocí Recuerda aquella tarde, pero recuerdo a mí como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerda aquella vez que yo te conocí Recuerda aquella tarde, pero recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti